La Unión Europea se contrae, el conjunto de los 27 cayó 11,9% con desplomes de los productos internos brutos por país. A la cabeza está España con una bajada de 18,5% y en la lista siguen Portugal, Francia e Italia, país que tuvo sus peores cifras desde que se inició el registro interanual en 1995. Tenemos reporte desde Roma. Y América Latina sigue enfrentando lo peor del nuevo coronavirus. Argentina sufrió su peor jornada diaria desde el inicio de la pandemia, con 153 muertos y 6.300 nuevos positivos. En tanto, México alcanzó 46.000 decesos y superó al Reino Unido. Donald Trump sembró la duda sobre las presidenciales de noviembre. Primero sugirió un aplazamiento y luego comentó que nunca había pensado en mover los comicios. La idea fue rechazada por los demócratas e incluso por los republicanos en el Congreso, único órgano capaz de mover la elección. El expresidente Barack Obama dijo que se quiere desalentar la jornada electoral. Estamos con ustedes en France 24 para presentar las noticias más importantes de América Latina y del mundo. Mi nombre es Ángela Gómez. Se desplomó la economía de la Unión Europea. El conjunto de los 27 perdió 11,9% en el segundo trimestre del año, una clara marca de la pandemia del COVID-19. España fue el país con peor reporte. Su producto interno bruto bajó 18,5% frente al primer trimestre del año, debido al aislamiento y al cierre de negocios. Le siguió Portugal con una caída del 14,1% y Francia con 13,8%, según la oficina europea de estadística Eurostat. En Italia la situación no es mejor. Allí la contracción, sin precedentes, fue del 12,4%, ahondando en la recesión que sufre el país, primer epicentro europeo de la crisis sanitaria. El Fondo de Recuperación, aprobado por la Unión Europea la semana pasada, destina la mayor parte de los recursos a Italia, unos 209 mil millones. Sobre los detalles de la situación nos informa Irene Sabio, nuestra corresponsal en Roma. Se esperaban malas noticias, pero la verdad es que el impacto, las consecuencias de la COVID-19 sobre la economía italiana está siendo terrible. Datos divulgados este viernes por el Instituto Nacional de Estadísticas de Italia revelan que la economía italiana se contrajo un 12% en el segundo trimestre y que está oficialmente en recesión. Además, este dato se trata del peor desde 1995 y la verdad es que es fácil contrastar esta información con un paseo por las ciudades italianas. Hay miles de tiendas cerradas, comercios sin clientes y el número de turistas internacionales que equivalían al 13% del PBI de este país se ha desplomado de forma significativa. Hay que recordar que Italia es uno de los países más afectados por la COVID-19, tiene más de 35 mil muertos y las restricciones a la actividad económica se han impuesto en marzo pasado y todavía no se han levantado de manera completa. La jefa del gobierno de Hong Kong anunció esta mañana el aplazamiento por un año de los comicios legislativos, previstos inicialmente para el próximo 6 de septiembre, debido, según la funcionaria, al empeoramiento de la pandemia de COVID-19 en la ciudad. Dijo además que tiene el apoyo del gobierno chino para tomar la decisión. La elección general del Consejo Legislativo se celebra cada cuatro años. La decisión de retrasarla es realmente difícil, pero queremos garantizar la equidad, queremos garantizar la salud y la seguridad pública y queremos garantizar que las elecciones se celebren de manera justa e imparcial, por lo que esta decisión es esencial. Y vamos a seguir hablando de la pandemia, pero ahora en América Latina. Allí la situación está escalando y los números ya son comparables con los peores picos europeos. Argentina sufrió este jueves su peor jornada desde la detección del primer caso. Fueron 153 muertes y 6.300 nuevos contagios. Ambas cifras récord para un país que ya suma más de 185 mil enfermos y 3.400 muertes. El Ministerio de Salud reportó que se triplicaron los casos en el área metropolitana de Buenos Aires, que continúa como foco principal de la pandemia, sumada a la poblada provincia de Buenos Aires. México reportó 46 mil muertes por COVID-19 y un total de 416 mil positivos este jueves. El país azteca llegó ayer a ser el tercero del mundo con más muertes, tras superar al Reino Unido. En la última jornada, las autoridades de salud mexicanas registraron 639 fallecimientos y casi 8 mil nuevos casos. Ciudad de México y los estados de México, Tabasco, Veracruz y Guanajuato son las entidades con el mayor número de casos acumulados. Y en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro se recuperó de su contagio de COVID-19, pero hizo saber que todavía sufre problemas de salud. A través de un video en directo, el mandatario aseguró que tiene los pulmones afectados por una infección, por lo que está tratándose con antibióticos. Esta noticia llega solo cinco días después de que superara el coronavirus, y el mismo día que su esposa dijo que también contrajo la enfermedad. Mar Romero Sala nos trae más detalles. La salud de Bolsonaro no mejora. Después de haber pasado casi tres semanas en cuarentena contagiado de COVID-19, el presidente dice sentirse debilitado por esta infección, aunque no dio más detalles. Tengo una pequeña infección y estoy con antibióticos. Después de 20 días encerrado, tengo otros problemas. Tengo moho en los pulmones. Bolsonaro estuvo desde el 7 de julio hasta el sábado pasado confinado en la residencia del Ejecutivo después de haberse contagiado de coronavirus. Desde que lo superó, ha salido varias veces en público sin tapabocas. Estoy curado de COVID-19, ya tengo anticuerpos. Doy gracias a Dios y también a la medicina que tomé, la hidroxicloroquina. Al día siguiente ya estaba bien. A pesar de haberse recuperado de la enfermedad, parece que el COVID-19 se sigue cercando alrededor del mandatario brasileño. La primera dama, Michelle de Paula Firmo, también dio positivo para el nuevo coronavirus este jueves. Y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Marcos Pontes, también anunció que se había contagiado. En total, son cinco integrantes del gabinete de Bolsonaro y 10 de los 27 gobernadores del país que han contraído el COVID-19. Donald Trump sembró la duda sobre las presidenciales de noviembre. Primero sugirió un aplazamiento y luego comentó en rueda de prensa que nunca había pensado en mover los comicios. La idea fue rechazada por los demócratas e incluso por los republicanos en el Congreso, único órgano que puede mover la elección. Mauricio Devenguechea, analista político internacional y vicepresidente de la Asociación de Consultores Políticos, nos responde, bajo este escenario, qué es lo que plantea Trump, qué es cierto y qué no. No es cierto que el presidente Trump pueda aplazar las elecciones porque la Constitución americana no se lo permite y porque además necesita la aprobación del Congreso de los Estados Unidos. tiene minoría en la Cámara Baja y el presidente de la Cámara Alta del Senado ya dijo que no lo aprobaría porque no sucedió ni en época de la guerra. Hoy en día Trump lo quiere hacer porque piensa que va a haber fraude en las elecciones por el hecho de que el voto será a través del correo. No es cierto que vaya a haber fraude. Mucha gente ha votado por correo durante muchos años en los Estados Unidos. Lo que sí puede ocurrir es que en las elecciones, que son el 3 de noviembre, el conteo se dé un mes después y no sepamos los resultados antes de esa fecha. Lo que es cierto es que Trump viene cayendo en las encuestas vertiginosamente y hoy en día de los 270 miembros del colegio electoral que necesita, solamente cuenta con 161, mientras que el candidato Biden ya tiene 377. Amanecerá y veremos para ver qué es lo que sucede en la elección de los Estados Unidos, donde incluso Trump podría retirarse de la contienda generando una gran crisis para el Partido Republicano porque él, que es un narcisista, no le gustaría terminar de perdedor en las elecciones. Y el expresidente Barack Obama, que asistió al funeral del líder de derechos civiles afroestadounidense, John Lewis, afirmó que el gobierno hace todo lo posible para disuadir a las personas de votar. Incluso mientras nos sentamos aquí, hay quienes están en el poder haciendo todo lo posible para desalentar a las personas a votar, cerrando los lugares de votación y atacando a las minorías y a los estudiantes con leyes de identificación restrictivas y atacando nuestros derechos de voto con precisión quirúrgica. Incluso socavando el servicio postal antes de una elección que dependerá de las boletas por correo para que las personas no se enfermen. Así llegamos al final del informativo. Recuerde que puede seguir con nosotros también en France24.com. Volvemos en minutos con más. Esto es France24.